Vale, mi compadre, mi compadre, mi compa, mi junta, mi hermano del alma, mi grifboy, mi grifboy, porque estoy diciendo grifboy, si en realidad es el wey este, el Cedra, la necochica 66, o era 69, ya no me acuerdo el número, pero aquí mi compadre sacó un nuevo video, al fin. Goku se vuelve sensible y es atrapado en la habitación boy. Vale, una pregunta, Cedra, ¿para cuándo video de Ben 10? Que todavía no me olvido que esa historia solo dejaste que Ben fue controlado por el señor de la esencia tablos. Y nunca más seguiste con la historia, ¿eh? ¿Para cuándo la continuación de esa? No te olvides de suscribirte, darle like y comentar, que por si acaso si no lo sabías dando like me ayuda a que recorrimos, me conviene a más personas para así crecer y poder comer de esto y comentar simplemente para hacer lo que no te cuesta ni siquiera 15 segundos. Vale, yo tampoco me he olvidado de eso, ¿eh? ¡Exacto! Hola, soy Goku. No olviden tomar su agüita a la descu... Aquí tengo mi agüita. ¡Ah! ¡Coco! ¡Ya deja de cobrarme, pende... Espera, ¿qué fue lo que dijiste? ¡Tomen su agua! ¡Uh! ¡Edite Minecraft! ¡Eso no fue muy Holson de tu parte! ¿Qué carajos de esta diciendo? ¿Qué? ¡Tomen su agua! ¡Uh! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Uh! ¡Edite Minecraft! ¡Eso no fue muy Holson de tu parte! ¡Eso no fue muy... ¡¿Qué?! ¿Qué carajos de esta diciendo, cacaroto? ¡Te dije que dejaras de ver Brayrot de... Sí. ¡YouTube! ¡No hables así, Vegeta! ¿Has jugado Fallout? Eh, sí, MrR. ¡No, cacaroto! ¡Te volviste insensible! ¡Te volviste algo peor que una nenaza de super! ¡Ya no siquiera puedo verte a los ojos! ¡Ya no tienes esencia, cacaroto! ¡Me das asco! ¡Llamen a Tablos para que le dé esencia! ¡Negueta, no sé lo que dices, pero... Y eso que no soy sensible, pero... Ese contexto que diste fue muy Void. Yo me Void... ¿Qué es Void? Yo me Void... O sea, fue muy Void... Yo me Void... ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Femenino vacía... Masculino vacío... ¿Qué? 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 Ponerte a TikTok por largas cantidades de horas... A jugar con tu sangre de Saiyajin... Y peor aún... Che, ahora hablando de TikTok hace tiempo que no me aparece nada de mi cubra silera, ¿eh? ¿Qué pasó? No me aparece nada de mi cubra silera, ¿eh? ¿Qué? Video... Algo de Olimpladas... Dibujo... Algo de Argentina... Guapa... Meme en inglés... Imagen... VTuber... Uh... Tony Jerry, hace tiempo que no veo... Eh... Dibujo... Clip... Una cosplay que está enseñando dos pedazos de pecho... Como dos putísimos barcos... Vale la pena... Con tu nivel de esencia... Más vale... Que te vuelvas esencial ahora mismo... Porque Tablos viene de visita... Ya que ahí vamos a jugar... Al Sparking Zero... Y como sigas diciendo mamadas... Te vamos a traicionar, pende... Hola, nenazas... Le damos a unos Sparking... Hola, nenazas... ¿Le damos unos Sparking Zero o qué? O se caigáis... O se caigáis, eh... Chavales... Eh... O flipáis de mi habilidad... Que no es Sparking Zero... Traje la edición coleccionista... Que viene hasta con los DLCs de Daima... Sí, claro, insecto... Solo déjalo... Traigo los mandos... Hola, soy Goku... Y de Servio Nietzsche... Goku... ¿Pero qué cojones está diciendo Goku, Vegeta? No... No es nada, Tablos... Solo... Solo vamos a jugar... ¿Qué tú por acá, pendejo culo roto? ¿Cómo te atrevas a decir... Otra estupidez... Enfrente del general, Tablos... Nos van a agarrar... Y nos encerrarán... A ti y a mí... En la habitación, Boyd... Es como la habitación del tiempo... Pero nos machetean... Y peor que eso... Terminamos... Apareciendo en videos de mierda... ¡Te crees, Boyd! ¡Ay, no...! ¿Te puedes creer que... ¿Te puedes creer que ese peruano hace tiempo que no saca video? ¿Cuánto tiempo lleva ese... ¿Cuánto tiempo lleva ese peruano sin sacar video? ¿Cuánto tiempo lleva este peruano sin sacar video? ¡Dos semanas! ¡Dos semanas! ¡Dos semanas! ¡Y es una reacción de memes de Lincor! ¡No anécdota ni nada! ¡Dos semanas! ¡Dos semanas llega sin sacar video! ¡Dos semanas! Ahora... Con lo que pasó de su cuna... ¿Qué pasó? ¿Eh? O sea, el capítulo sale el jueves... Ya es viernes... Estamos sábado... Ya vamos para domingo... ¿Ves? ¡Una semana sin video! ¡Una semana sin video! ¿Qué pasó? ¿Qué...? ¡Fue, hermano! Este güey es un perezoso, ¿eh? Hay que ver cómo le tiene miedo a la pala el otro, ¿eh? Hay que ver cómo le tiene miedo a la pala. Hola, André. ¡No, no! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Perdóname, Vegetta! ¡Prometo! ¡Pip, pip, pipí! ¡Contrólate! ¡Maldito Holson! Aléxico subió algo de la micutra brasileña. ¡Masqueroso! Ok. No diré una pendejada. No diré una pendejada. ¡Hola! ¡Sengoku! ¿Cómo estás, Tablos? ¿Cómo estamos, chavales? ¿Cómo estamos, chavales? ¡Ay, tomató huito! Voy a estar ocupado. Tal vez... ¡Joder, Dios! ¿Te imaginas que otra vez se le quedó a la pese? ¿Te imaginas que porque trataba de quitarle la tapa del otro lado de la pese se le terminó cayendo? ¡Ay, no soy sensible por el contexto! ¡Ay, no! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Los diseños de brillo muro son mejor que los de Shintani! ¡La pelea horaria es mierda! ¿Qué carajos dijiste? ¡Maldita andenaza sin esencia! ¡No, que era de escroto! ¿Qué hiciste? ¿Me das asco? Aparte de ser un holso masqueroso, tienes unos gustos de mierda, cara de escroto. Sabía que nunca debía haber confiado en una menaza de super. ¡No, General Tablos! ¡Perdónenos, por favor! ¡Ustedes dos se irán a la habitación! ¿Twitter? ¿Aquí en Brasil se me bloqueó? ¡Eso sí! He visto que bloquearon a X en Brasil. No fue muy holso. ¡Cállas para de escroto! ¡Viste lo que hiciste! Lo siento, Vegeta. Puedo aguantar el macheteo. Pero nunca al ver un video completo de Grifvoid. Me teletransportaré a la dimensión de High School DxD. ¿Qué? ¡Ay, hermano! Lo peor de todo es que sí que existe esto. Lo peor de todo es que sí que existe esto. Mira, 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 mira. Goku en el mundo... Acá está, ve. Lo peor de todo es que... Hermano, un video de 5 horas. Goku Xeno Arcade en el mundo de High School DxD. Película completa 2024. 20 videos de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Esperate! Hace 5 meses... Todavía siguen sacando... Hermano, pero si este tipo de videos ya existían desde el 2017, 2015. Y siguen sacando esta porquería en... ¡Ay, por amor a Dios! ¡Ay, por...! Mira, hace un año ya existía esto, hermano. Hace un año. ¿Ves? Hace 3 años. Hace 3 años... Pero, pero... ¡Ay, por amor a Dios! ¡Ningún motivo aparente! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No, no! Nada como empezó... ¿Te das cuenta que a Goku... ¿Te das cuenta que a Goku no les importa a sus amigos? Porque desde que aprendió la técnica de teletransportación, no les ha enseñado a sus amigos, a sus hijos... O sea, a Vegeta les ha enseñado cómo teletransportarse, lo cual les hubiera servido a ellos de llegar más rápido a lugares. ¿Te das cuenta de eso? Literalmente el güey dijo, lo aprendo y solo lo voy a poder utilizar yo. Por poder... Para convenencias del guión. O sea, ¿te das cuenta que si se lo hubiera enseñado desde mucho antes que... ¿Se hubieran ahorrado ciertos problemas? ¿O se hubieran ahorrado tiempo? Curioso. Curioso. Curioso como ahí a Goku no les importó nada. Curioso.